Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la escudería Mercedes-Benz F1 ya tiene día para su presentación y bueno, el equipo de los británicos Lewis Hamilton y George Russell afronta una nueva temporada con el objetivo de lograr el noveno campeonato consecutivo y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos la escudería Mercedes-Benz dominó prácticamente a placer la era híbrida de la Fórmula 1 desde su llegada en 2014 el equipo de las flechas de plata que los dos últimos años eran flechas negras lo ganó absolutamente todo con una única excepción el último campeonato de pilotos que fue a parar de parte del holandés Max Verstappen y la austriaca Red Bull Racing generalmente los nuevos reglamentos técnicos se introducen con el único propósito de romper el dominio de algún equipo por ese motivo el que entrará en vigor lo que entrará en vigor consiguió que muchas miradas se centren sobre la escudería de la estrella y bueno, logrará realmente igual a la parrilla perderá Mercedes su dominio y pasará a ser un equipo más bueno, existen varias incógnitas por revelar que el mundo de la Fórmula 1 está deseando conocer y el primer paso será para el próximo día 18 de febrero en la cual Mercedes-Benz, el equipo Mercedes-Benz reservó para presentar su nuevo coche o como mínimo la decoración que tendrá el nuevo vínculo de los capitaneados por Toto Wolf si bien es cierto que Mercedes-Benz es de todos los equipos el que más acercó su fecha de presentación a la propia temporada cuya primera jornada tendrá el próximo día 23 de febrero sigue siendo una fecha suficientemente lejana como para no ser optimista de cara a ver el evento en el que el mismo coche W13 se verá en las pruebas o mínimamente parecido a lo que se verá semana más tarde el próximo 18 de marzo en Bahrein para de cara a los primeros entrenamientos libres de este año Mercedes es el cuarto conjunto en anunciar su fecha de presentación detrás de los equipos Aston Martin, McLaren y Scuderia Ferrari y como se menciona anteriormente de momento más tardío en hacerlo aunque es previsible que algún equipo use los cuatro días de espacio entre Mercedes-Benz y el comienzo de las pruebas para fechar su propio evento y con esto me despido, adiós, camifuera, chao